qué tal amigos cómo están espero que estén bien y que se lo esté pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo ver el perfil de un usuario en battle.net bueno primero que nada lo que hay que hacer es de que estando en la aplicación de battle.net nos vamos a ir a la opción donde tenemos todos nuestros amigos bien en mi caso pues no más tengo uno entonces aquí estando en el amigo lo que hay que hacer es de que le vamos a dar clic derecho sale clic derecho y nos vamos a ir a la opción de ver perfil cuando tú le das clic derecho y en la opción de ver perfil te va a aparecer el usuario de la persona te va a aparecer el nombre tal cual lo tienes en battle.net y pues tú vas a ver aquí el perfil del usuario y los juegos que juega sobre información sobre él y notas de amigo sale eso sería todo este vídeo tutorial ya sabes que si te gusta el vídeo dale like, comentar, compartir y suscribirte y si te suscribes activa la campanita notificaciones así para cuando yo suba un video les notifique